La bella futbolista Norma Palafox se ha convertido en un ícono del equipo femenil de las chivas y con frecuencia se le compara con otras celebridades en torno a su aspecto físico. Tras su participación en el reality y exatlón, la jugadora ganó más fama en la televisión y consiguió que miles de internautas comenzaran a seguirla en Instagram. Norma Palafox pausó su carrera en las chivas para poder estar en exatlón. No obstante, la guapa futbolista dejó el reality por el fallecimiento de su madre y, tras el lamentable trance, volvió a la cancha. A Norma Palafox le gusta posar con su uniforme del rebaño y en varias fotos que publica en sus redes se le ve disfrutando del deporte que le apasiona con prendas de las chivas. La originaria de Sonora También disfruta de presumir sus atributos en entallados atuendos, ya sea en el gimnasio o de paseo. Norma frecuentemente difunde sus entrenamientos y sus miles de fans le dejan comentarios de apoyo y piropos en los comentarios. Actualmente, Palafox cuenta con 1.7 millones de seguidores en Instagram, quienes deleitan su pupila con cada publicación de la futbolista. A pesar de que el reinado de Norma Palafox en la Liga MX femenil es innegable, recientemente se difundieron fotos de Sarai Leiva, otra deportista que le está haciendo competencia. Sarai comenzó a ganar adeptos en redes con las sensuales fotos que comparte. Leiva estuvo con el equipo femenil rayadas de Monterrey del torneo Apertura 2017 al Clausura 2018, para después darse un descanso de la Liga MX femenil. Sarai Leiva solo jugó tres partidos durante ese periodo, dos de ellos como titular, por lo que no era muy reconocida como futbolista. Sin embargo, ahora que se ha dedicado a ser una modelo fitness de Instagram, logró acaparar los reflectores. A la par que Sarai pausó su carrera en el fútbol mexicano, comenzó a consentir a sus fans con fotos de infarto. La guapa deportista comparte sus rutinas de ejercicio y pensamientos positivos, para motivar a sus seguidores. Desde Instagram, Leiva aclaró que, aunque ahora no esté en el fútbol profesional, seguirá amando dicho deporte y destacó que la pausa en su carrera se debió a motivos personales.